Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con el universo Transformers porque como sabemos ya se infiltró la primera imagen de la filmación del spin-off de Bumblebee y como sabemos, como todos sabemos, Bumblebee en su spin-off va a ser un Volkswagen Beetle o Volkswagen Scarabajo como lo conocemos aquí en Chile clásico y bueno, como sabemos esta película se va a estrenar en junio el próximo año y como sabemos estará inspirada en Generación 1, precisamente estará ambientada en el año 1984 es decir, en los años 80 de la primera generación de Transformers y dice aquí también que si fuera solamente Sideswight sería en un Lamborghini Countach rojo del año 1984 como se lo puede mostrar, pero seguramente va a aparecer en la película junto con Bumblebee pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao